Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres y en qué momento me estés viendo. Espero que te encuentres muy bien. Primero que nada me presento. Soy Ana Rodríguez Carrillo. Soy miembro de More. Tengo dos trabajos por el momento. Soy gerente comercial en una empresa que se llama Makeover Epoxy Works. Nos dedicamos a lo que son pisos y recubrimientos efóxicos. Y tengo otro trabajo como sanadora. Soy teta healer, angelóloga, trabajo en muchas técnicas de energía y llevo más de ocho años de experiencia trabajando y ayudando a muchas personas a ayudar a sanar, a transformar, a evolucionar situaciones con las que han vivido atorados a lo largo del tiempo y simplemente ser testigo de su cambio y su transformación. Les voy a explicar un poquito lo que es More. More es un proyecto no lucrativo que involucra a hombres y mujeres comprometidas con la capacitación y el desarrollo de la mujer. Básicamente su objetivo principal es ayudar y darle herramientas a las mujeres para ayudarles a creer en sí mismas, para empoderarlas y para ayudarlas a salir adelante. Y me parece un proyecto increíble, por lo cual me encantó ser parte de él. Hoy en este webinar yo les voy a hablar de un tema que considero de suma importancia. Les voy a hablar acerca del poder que tienen los pensamientos y los sentimientos en tu vida. Para empezar con este tema vamos a empezar hablando de lo que son nuestra mente. Nuestra mente está dividida en dos partes, en la mente consciente y en la mente inconsciente. Puse un ejemplo aquí para que puedan verlo un poco más gráfico con este iceberg en donde más o menos ejemplifica lo que es nuestra mente. El 80% de nuestros pensamientos se van al inconsciente. Solo somos conscientes de un 20%. Si realmente fuéramos honestos con nosotros mismos y nos pusiéramos mucha atención en lo que pensamos y creemos, nos daríamos cuenta que gran parte de ese 20% que tenemos a nivel consciente está lleno de pensamientos negativos y limitantes. La mayoría de mis pensamientos, por lo general, son negativos. Y si estos pensamientos que tengo en gran cantidad en mi inconsciente, imagínense todo aquello que tenemos guardado al nivel inconsciente y ni siquiera nos damos cuenta. Mis pensamientos son los que crean y generan la realidad que yo estoy viviendo día a día. Nuestra mente es tan poderosa que es capaz de poder crear la realidad que vivimos. Y somos 100% responsables de esas experiencias. Hay gente que me va a decir, ah, ¿estás loca? Claro que no. Esto tiene que ver con la suerte, con el destino, con que muchas cosas sucedan alrededor. Y claro que no es cierto. Porque si realmente fuéramos honestos y realmente nos diéramos cuenta del 100% pudiéramos poner atención en lo que estamos pensando, nos daríamos cuenta que somos realmente los creadores que estamos experimentando momento a momento. Y que simplemente la experiencia que vives es el resultado de lo que estás pensando constantemente. Los patrones de vida que vives son el resultado de tus pensamientos junto con tus emociones o sentimientos. Hay muchas personas que ni siquiera saben reconocer sus propias emociones o sentimientos. ¿Por qué? Pues porque nos da mucho miedo voltear a vernos a nosotros mismos y adentrarnos y poder saber qué es lo que estoy sintiendo. Poderle poner nombre y apellido. Poder descubrir desde dónde viene este sentimiento. ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me siento de aquella otra? Y esto únicamente lo podemos conseguir dándonos la oportunidad de voltearnos a ver a nosotros mismos y empezar a conocernos más profundamente. Cuando te das la oportunidad de hacerlo, te das el permiso de empezar a conocer quién eres y empezar a reconocer todo aquello que sientes. Nuestros sentimientos son el resultado de todas y cada una de las experiencias que hemos vivido desde que fuimos concebidos. Desde el momento en que somos concebidos, vamos experimentando situaciones que nos van generando ciertas emociones. Y eso lo vamos vinculando con ciertos pensamientos y creencias que se van quedando grabados en nuestro inconsciente. Les voy a dar un ejemplo. Hay muchas personas que pueden tener ideas equivocadas en relación a ciertas emociones o sentimientos como pueden ser el amor. Hay gente que a lo mejor creció en un ambiente de mucha hostilidad, de mucha violencia, en donde los golpeaban y donde les decían que los golpeaban porque los querían, los regañaban, donde había mucha hostilidad y mucha violencia. Esa persona a lo largo de su vida puede seguir patrones en donde va a haber siempre a personas que la traten de la misma manera. Y la persona no quiere ser tratada de esta manera ni quiere vivir así y no entiende por qué no puede salir de estos patrones. Esto es muy simple porque a nivel inconsciente y a nivel emociones, esta persona tiene grabado el que ser tratado de esta manera es amor. Y mientras no rompa y sane estas situaciones, ella va a seguir atrayendo estas mismas situaciones. Hay dos sentimientos principales que son el motor de vida de cualquier ser humano, que es el amor y la aceptación. Aunque muchas personas pueden decir que el dinero y el poder es lo que la gente más busca, en realidad no es así. Porque al final del día, aunque alguien busque esas dos cosas, al final del día lo que está buscando es ser aceptado y ser amado. Y eso es lo que nos lleva a actuar la mayor parte de las veces. Ahora vamos a hablar un poco en relación a los límites que tienes que tienes en tu vida y que esos límites simplemente los has puesto tú a través de tus propias creencias. Vivimos en un mundo en el cual nos hacen creer, sentir o pensar que no nos merecemos las cosas, que es difícil, que cuesta trabajo. Vivimos en una cultura en donde nos tienen viviendo a través del miedo, a través de la limitación, a través de no se puede, a través de la creencia. Y toda esta información la vamos guardando también en nuestro inconsciente. Y esto empieza a generar los límites que uno mismo se pone. Y las cosas que uno cree que no puede alcanzar, si no te atreves a dar el paso, a creer y a ver las cosas de una manera diferente, será imposible que puedas lograrlas. Las personas y situaciones que te rodean también son el resultado de lo que has creado a través de tus propios pensamientos. Hay gente que me diría, ¿cómo es posible? Yo no quiero traer este tipo de personas. Por ejemplo, hay muchas mujeres que están con ideas en el inconsciente en relación, por ejemplo, al tema de la infidelidad. Y una tras otra, tras otra relación, siguen atrayendo personas que le son infieles y no pueden salir de este patrón. Y dicen, ¿por qué? Yo no quiero tener una persona que sea así, una persona que me lastima, una persona que me rompa el corazón. Y puede ser que a nivel consciente no lo desee, pero a nivel inconsciente tienen las creencias de que es el único tipo de hombres que existen, que es lo único que hay, que es lo único que se merecen. Y entonces la vida se los va a traer trayéndoles una y otra vez ese tipo de personas y ese tipo de experiencias a su vida. La buena noticia es que no tenemos que vivir de esta manera. Hay formas de poder salir de esto y de vivir de una manera diferente. Pero lo primero que necesitamos que hacer es tener el valor de enfrentarnos a nosotros mismas y de poder sanar las heridas para poder lograr un cambio significativo en tu vida. Tienes que aprender y ver desde dónde vienen esas emociones y esas creencias, irte a la raíz, rascarle, realmente lograr llegar a ese lugar, aunque duela, que puedas sanarlo, entenderlo, verlo de una manera diferente, transformarlo y cambiar todas las creencias que se generaron alrededor de él. Existe un vínculo bien fuerte entre tus pensamientos y tus sentimientos. Puede ser que trabajes muchísimo con tu mente, pero si no sanas la emoción, si por ejemplo te fueron infiel y no sanas todas las emociones que eso te llevó, cada vez que la vida te presente alguna situación que se vea igual o similar, todas las creencias negativas que tenías en relación a ese tema se van a activar nuevamente y vas a seguir viviendo presa de esas emociones y de esos sentimientos que no te dejan ser libre y no te dejan vivir de una manera distinta. Si cambias tus pensamientos y sanas tus heridas, tu vida cambiará por completo y tus experiencias se transformarán por completo. Cuando cambias tu mente y tu corazón, eres capaz de lograr todos y cada uno de tus sueños. Si eres capaz de estar en sintonía tanto en tus emociones como en tus pensamientos y te crees capaz y te liberas de todas esas creencias que te limitan, eres capaz de poder conseguir y lograr todo aquello que te propongas siempre. Si enfocas tu mente de una manera positiva, no hay nada que no puedas lograr. El límite está en el cielo, así que el límite únicamente nos lo ponemos nosotros y la buena noticia es que hay forma de poder modificar esto y vivir tu vida de una manera diferente. Si en algún momento te interesa, te gustaría vivir tu vida de una manera diferente, poder hacer cambios significativos en tu vida, yo puedo ayudarte. Ahí te pongo mis contactos, todos mis datos de contacto para que puedas escribirme y si te gustaría trabajar en algún momento en algún tema, con todo gusto yo puedo ayudarte. Gracias infinitas por haberme acompañado y espero verlas en algún otro webinar, en algún otro tema que pueda yo contribuir a tu cambio y evolución. Lo mejor para ti siempre en tu vida. Gracias.